jajaja se llueve Simona la Ramona si o no? esta chingon este paso? esta bien vamos a ver esta bien se ve machin verdad? que han pescado con choro no we esta chingon aqui caminale para alla no we mira esa parte plana esa parte que esta plana ahi podemos tirar aqui si suben por que? no we no no we no we si si se ve si mo pues la almeja si como que si le funciono por que si hay bastante no we no we esta se ve fresca si me gusta mucho este lugar si no we no we no no we no 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 we no we no we no we no we no we Se me hace que ya está bien aquí Se me hace que ya está bien Se me hace que ya está bien Sí, güey Fue, güey Agarré algas, güey Pero sí sentí Caloncillo Qué onda, güey Woo Está el güero que nos ayuda a abrir el portón Ahí está el güerillo Hasta acá llega Le vale verga Sí Qué onda, güey Sí 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 con estas madres si sale nada más que hay que tener más paciencia puede estar tire, 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 pero si se prenden ¿cuál es la esquina? ahí hay, ahí nada más vamos a ver vamos a ver, a ver a ver si es cierto lo que es ahí vamos a regresar dejamos que le cosas pues sí, vamos a regresar ahí wey ¿dónde es Noe? ¿allá? a ver voy a calar un tiro aquí vamos a regresar vamos a regresar ay wey no mames ahí está, ahí está ahí viene, ahí viene la voy a jalar hacia este lado hacia este lado la voy a jalar mira si la puedo subir si la puedo subir ahi esta cabrillo loco la verga ahi viene te trajiste la bolsa si ahi voy espérate ahi esta ahi wey mira esta bien curada esa mojarra jala machimas a ver alzala alzala ahi esta muy buena mojarra vamos que mas sale a ver Gracias. ¿Desenredaste bien la cuerda? ¿Estaba bien enrollada? Sí, estaba bien enrollada. ¿Teniste un poco de hilo? Sí, ma. ¿Qué sale este lado? ¡Ay, güey! ¡Se prendió algo! Sí. Ahí viene, ahí viene. ¡Maldita sea la agarró! ¡Ah, se soltó! ¡Ah, no! ¡Viene, viene! Sí, güey. ¡Ah, ahí viene, viene! ¡Cabrillon loco también! ¡Ah, bestia! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí salió! ¡Otro galico! ¡Ahí está! ¡Ahí está!